Cuando hay mucho calor que se queda más blanda. Aquí vamos a ver lo que pasa, que en vez de sin resiliencia, mira. Le aplica calor. Ahí lo que hemos hecho, atemperar el colchón a la temperatura normal de hogar, porque es que aquí hay tanta diferencia que además es súper visual. Y cuando tú estás, en vez de quedarse más blando, lo que hace es abrir el poro y pasar a ser HR. Entonces cuanto más calor hace, más transpira. Y tenemos la misma firmeza todo el año. Cuando te quieres girar no te queda sufrido, te puedes girar. No pasa como con la visco que coge en verano y hace un... Entonces el ciclo de calor aumenta, porque como te hunden más, aún sudoran más. Aquí pasa al revés. Esto nosotros lo metemos siempre en capas inferiores. Ya lo verás por...